Escucha, si corres como arreglas calles, puedes ganar esta carrera con los ojos cerrados. Ahora vuelve a la pista. Señores, estamos de vuelta. Guido, Luigi, van contra profesionales en los bits. Tienen que ser muy rápidos. No sabrán qué los golpeó, Doc. Niño, puedes derrotarlos. Ve a una velocidad que te funcione y recupere esa vuelta. ¡No! 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 ¿Es él? Sí, es él. ¿Es él? ¿Es Hudson Hornet? ¡No, Darrell! ¡Hudson Hornet ha vuelto! Darrell, parece que McQueen ya tiene un equipo en los bits. ¡Y mira quién es su jefe de mecánicos! ¡Hey, mira! ¡Es Hudson Hornet! ¡Ponganme azúcar en el tanque y déjenme aquí! ¡Claro que es él! ¡Vaya, vaya! ¡Esto es histórico! ¡Nadie ha visto a esta leyenda en más de 50 años! ¡Oye, Doc! ¡Mira a ese chico en la radio! ¡Es idéntico a ti! ¡Mamui los pasa por dentro! ¡Pero sigue casi una vuelta atrás! ¿Podrá alcanzarlos faltando solo 60 vueltas? Sigue así, chico. No pierdas la cabeza. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Hola, camaroncito! ¿De dónde te sacó McQueen, eh? ¡Esas cosas redondas son neumáticos y van abajo del auto! ¿Con qué quiere hablar, eh? ¿Con qué está el parlando? No, no, no. Ya les enseñarás, Guido. Ya les enseñarás. ¡Ah! ¡El nene quiere convertirse en héroe, eh! ¿Qué dices de esto? ¡Sí, así, nene! ¿Qué? ¡Guau! ¡Así se hace! ¡Yo le enseñé eso! ¡Cucha! ¡Qué maniobra! McQueen ha pasado a los líderes. ¡Exacto! Esto es lo que todos quieren ver. Una batalla triple por tomar la punta faltando 10 vueltas. ¡Ajá! ¡Miren al muchacho correr! ¡Hasta aquí llegaste! ¡No! ¡Pinchazo, pinchazo! ¿Puedes volver a los pits? ¡Sí, sí! ¡Cóquese! Bandera amarilla, hijo. Ven acá. No quiero que te lastimes. ¡Hay que regresarlo rápido a la pista! Si pierde una vuelta, nunca ganará la carrera. Cuido. Tu turno. ¡Venano! ¿Vas a limpiar su parabrisas? ¡Es increíble! Fue la parada en los pits más rápida que he visto. Rápida en verdad, pero aún tiene que adelantarse al auto insignia. ¡Va a estar muy cerca! ¡Va a estar de vuelta en la carrera! ¡A los pits!